Donde quiera que tu vayas yo te seguiré Si, yo te seguiré Donde quiera que te escondas yo te buscaré Si, yo te buscaré Que si te vas pa' Rusia te seguiré Aunque me salga el pantalmán de Nikita Kuché Donde quiera que tu vayas yo te seguiré Si, yo te seguiré Donde quiera que te escondas yo te buscaré Si, yo te buscaré Que si te vas pa' China te seguiré Aunque tenga que bajarme con Chanca y T Donde quiera que tu vayas yo te seguiré Si, yo te seguiré Donde quiera que te escondas yo te buscaré Si, yo te buscaré Que si te vas pa' Rusia te seguiré Aunque tenga que cruzar el estrecho de Suez Donde quiera que tu vayas yo te seguiré Si, yo te seguiré Si, yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré O si, 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 yo te buscaré O si, yo te seguiré Y, yo te buscaré Que si me voy pa' Rusia te seguiré Yo te seguiré Oye, oye Oye Ya voy pa' allá Yo te buscaré Donde quiera que vayas te seguiré Yo te seguiré Aunque tenga que bajarme con Chanca y T Óyeme mami, óyeme mami ¡Ajá! Música Yo te seguiré Yo te buscaré Ay, mira Belén, mira Belén Yo te seguiré Yo te buscaré, te buscaré Yo te buscaré Desde el mundo mire mi china, ve Yo te seguiré Ay, oye Belén, oye Belén Yo te buscaré Donde quiera que estás te encontraré Yo te seguiré Ay, mi china buena para te iré Yo te buscaré Óyeme mami para bailar Yo te seguiré Te seguiré hasta el mundo, mira Belén Yo te buscaré Y con lo bueno que dices para allá Yo te seguiré Ay, carrito, ven y ven y a votar Yo te buscaré Willy que... Yo te experimenté Y yo te iré ¡Ay, está nailedé! Yo te amo Y después de mi finances Y luego te iré Y yo te quiero oooo